Es un orgullo para nosotros estar una vez más presente en Expo Agro, esta muestra tan importante para el campo argentino. Aprovechando esta oportunidad, estamos presentando la nueva Chevrolet C10 cabina simple, un vehículo inédito para lo que era el mercado. Estamos presentando la nueva Chevrolet C10, como bien dije, cabina simple, en versiones LS 4x2 y 4x4, ambas equipadas con el nuevo motor Chevrolet 2.8 turbodiesel de 180 caballos, exactamente el mismo motor que equipa las versiones cabina doble. La nueva Chevrolet C10 cabina simple viene a complementar la amplia gama de versiones que nosotros ya lanzamos al mercado el año pasado, esto es decir, las 6 versiones de cabina doble, dos versiones LS 4x2 y 4x4, dos LT 4x2 y 4x4, y las dos versiones LTZ 4x2 y 4x4, esta última con una transmisión automática secuencial de 6 velocidades. La nueva Chevrolet C10 cabina simple viene un poco a cumplir con lo que nosotros prometimos el año pasado, que era que íbamos a tener una versión para cada necesidad y para cada tipo de cliente. Entonces, este es un vehículo ideal para el trabajo y como bien les dije anteriormente, viene a complementar la amplia gama que ya tenemos disponible con la nueva Chevrolet C10 cabina doble.